¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters Que hoy tenemos ya la nueva temporadita, el nuevo pase de gemas ¿Vale? Pase de gemas, vamos allá a reclamar Nuevo pase disponible y tenemos la Cyber Squad, ¿vale? ¿No se puede ampliar esta imagen? No, no me deja En el que yo creo que se ha mantenido un poco respecto a lo de la temporada anterior Skin de Max, la estatua del Verdugo Dorado Creo que han metido dos estatuas, puede ser que hayan metido, me suena... No, solo una estatua, pensé que eran dos estatuas Y esta vez solo una skin Realmente del pase de pago, porque la gratuita sí que está ¿Vale? Y he jugado partiditas y por lo que veo las gemas no me han contado Así que, pues nada, eso que... ¿Qué me ha pasado? Ya está Tenía por enseñaroslo en vídeo Pues me he quedado con las ganas ¡Uy, qué cerca tengo a Anita, ¿no? De subirla, Peque A Ultra Me quedan... me quedan 300 Vamos a darle partidita Y a ver qué tal se nos da esta temporadita, este nuevo pase de gemas Yo creo que será como todos, que se pasa bastante rápido Tengo intención de darle bastante duro ¡Uy, chica, tanque de primeras! Perfecto, vamos a por el tanque ya Eh... solo me voy a llevar el turbo este de aquí Y... Sí, reloj dorado, pero ahora mismo de camino a por el tanque Eh... ¡Vita por el tanque, vita por el tanque! Eso intento... vamos a coger esto ¿Y dónde está el tanque? Aquí Perfecto Vamos a coger esta cajita y tiramos aquí Casi podemos farmear todo esto Eh... tengo intención de... o hacer un directo o jugar por mi cuenta bastante Para subir cuanto antes a Liga Squad Vi uno aquí bastante tocado de tiempo Vale, ya la han matado y me han matado a mí No me lo puedo creer Me ha matado ya un bárbaro, tío Vamos a coger... Iba a coger a Colt, pero creo que es mejor este Porque hay mucho bicho en este mundo Es igual que en el de lava Hay tanto bicho Que... me parece buena opción Los boss Igual que me parece buena opción Tirar cañoncitos aquí en el centro Porque hay un mogollón de bichos Y nos ayudan Vale, vamos a coger esto Perfecto Tenemos aquí... Vamos a fusionar a Bo No, no quiero que me matéis otra vez Y menos a Bo Que es... Es un poco caquita en la vida de Bo 25 segundos, estoy mal de vida Creo que me voy a salir del centro Cuando terminen los cañones Eh... Vamos a re-roll Y bárbaro Vale, ese yo no sé Reloj dorado Vamos a irnos del centro Necesito buscar algo de curación No, no, no le mato ni de broma Estoy más tocado yo que él El tanque No, me matan Me matan Me fulminan Qué perros En el infierno No he perdido la chica tanque De milagro Vamos a subirla al tanque Que recupera vida Y... Vamos a coger relojitos Aquí Vale Esto nos ayuda Y bastante mal Me he metido al centro En este mundo Me he arriesgado ahí Y necesito relojes Bastante mal esta partida Uf, Jesse nos viene de locos Para coger relojes Y farmeíto Rápido Tenemos aquí esto Necesito curación Mortis me viene bien Nah, me matan, me matan Fuera, 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 fuera Minero viene bien Vamos a coger esto Reloj dorado nos viene perfecto Séptimo Si no pinta nada bien esto No tengo buena squad La verdad Vamos a coger esto de aquí Necesito otro minero Aquí Vamos a... Tengo que ir al centro A coger los restos de alguien Que vaya a morir Rufs Que está rotísimo Vale Conseguimos Tenemos tiempo de sobra Debería ir al centro Vamos a ir con médico En vez de con otro Mortis Porque nos lo ha fusionado Aquí nuestro amigo Rufs Eh... Chica tanque Necesito las gemas Tengo quinto, cuarto Aquí ha muerto alguien Mirad, mirad, mirad Qué bien Primerito, primerito Primerito Que nos quedamos Cogemos segunditos Y... Había que ir al centro Por un resto Y eso Hemos logrado Chicos Se ha entretenido conmigo He intentado pegarme a mí Y 622 gemas Buah Le saqué como ciento y pico, ¿no? No Trescientos y pico Trescientos y pico le saqué Mira, 822 gemas para el pase Que nos viene genial Con un cofre épico De cinco reyes bárbaros No me voy a quejar Lo he subido Por cierto No voy a abrir cofres No voy a abrir cofres estelares Hasta la temporada que viene Nos cogemos las 4000 de oro Un por dos 50 Y 20 más ¿Vale? El pase sigue costando lo mismo 12 euros No me parece rentable Sinceramente Vamos a darle otra partidita Tengo esto por coger Vamos allá Vamos a jugar otra partidita Y dejamos el videito por aquí Simplemente Era avisaros de que Ya había Nueva temporada Cofre épico Uh Hubo dos más tres Y un más cuatro Doce gregs Doce gregs Doce gregs Que creo que se viene Videito ¿Se viene videito de gregg? Se viene videito de gregg En otro momento No lo vamos a subir ahora Vamos a dejarlo Específico ¿Y qué tal iba Jesse? Va, da igual Me faltan bastantes ¿No? Dos para otra super Vale, vale, vale Dos para otra super Me dice Quería saber cuántas supers Creo que Me pareció ver cuatro No estoy seguro Vamos a empezar con Barbarito Que siempre es buena opción Es que este mundo Tío Está plagado de bichos Y más con golems Conseguimos la misióncita A ver Cogemos esto Vamos con Mavis Voy con Mavis Porque nos cura Creo que hay mejor loot De árboles En este mapa En el centro Pero bueno Hemos decidido Por Mavis Pues Mavis será Pues aquí me voy a coger Gregg ¿Qué queréis que os diga? Me parece muy buena opción También Y como no había nada bueno Pues Ay, que me falta uno Para Uno de oro Para ti ese golem Eh Bárbaro Ya, pero no tengo suficiente fuerza Como para matar Un golem Rápidamente no, hijo Rápidamente no Y hay que ser un poco efectivo No me renta Vamos, Mavis No me da Si me da Vale Otro bárbaro Fusionado Y mirad, mirad Uh, que tenemos aquí Esto Mavis Haz lo tuyo Amiga Venga Y el de este lado Creo que se ha ido al centro Porque No le veo Así que Nos viene Genial Vamos a coger Que tenemos aquí Este golem Si, debo Probar a Frank Realmente Pero como no lo tengo Ni en super Me da un poquillo De De miedo Usarlo Porque yo creo que No es muy No es muy allá A ver Si no se usa Teoría de mi hijo Si no se usa Un personaje No te tocan los cofres Yo Optaría por lo contrario Si no lo usas Es que No lo tienes bien Y te Te debería de tocar Para que lo uses Para que te animes a usarlo Pues porque me dio Por B Porque tiene bastante daño Y si consigo las abejas Voy haciendo bastante daño Si Las abejas No se donde le están Mortis Aquí está Vamos a coger esto Cogemos Que bien Este Verdugo Ahí ya Fresquito Otra Vi Vamos a coger este árbol Antes de que se tale Con las enredaderas Ostras Como me están dando aquí Voy a ir a por las otras abejas Para que nos ayude No me viene bien Que haya uno por aquí Rodando Vamos a coger estas Vale Perfecto Vamos con Max Así cogemos velocidad No tengo suficiente Aquí No había cogido yo Un Mortis Ah vale Ya se me ha unido Ese Fran A nosotros Elita Wang Que está muy bien Vale Cogemos con Greg Esto 29 segundos Debería No arriesgar Ir al centro Para quedar Aunque sea Quinto Vamos a coger Esto Si Las veo Las veo Peque A ver Elita Wang Aquí hay alguien Me mataron a uno Mato yo a uno No sé Esto ahí al final Por pegarme Por no escapar No sé a quien me mataron Seguramente a Max Que tiene poca vida Y Esas 25 Que están ahí Rodando Yo pensé que le mataría Alguno Pero bueno Hemos perdido La racha de 27 No pasa nada Pero tengo el por 2 Error Error La verdad Pero bueno Aquí tenemos Y otra vez Greg Amigos Eso significa Que quieren que lo evolucione Ya Vamos allá Que nos toca otro Greg Cold Bueno Pues colciño Tenemos para subirlo Vamos a darle No sube a Greg No sube a Greg Porque ya sube a Ultra Entonces lo quiero Un vídeo para él Puede subir de bebé Y después Ya Pero en el vídeo Lo haré Chico Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Disfrutad Este nuevo pase De gemas De Cyber Squad Y nada Chavales Espero que me recomendéis A vuestros amigos Os suscribáis al canal Le deis Un buen like A este vídeo Y espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau